Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión, a este seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Soy Aleida Rueda, soy periodista de ciencia y también la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Yo voy a tener el placer de acompañarlos en esta moderación de este panel, con la idea de brindarles las mejores herramientas, los mejores recursos para mejorar nuestras coberturas periodísticas en medio de esta pandemia. Como bien saben, este es un encuentro que ha sido facilitado por el Centro Internacional para Periodistas, el ICFJ, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro, donde discutiremos estos temas, así como otros, y nos encantaría que se sumaran. Allí, deciré, les va a compartir el link. Si prefieren también recibir algún tipo de notificación de este foro, a sus correos electrónicos pueden suscribirse al boletín. También si desean tener un espacio más privado, se pueden suscribir al grupo de WhatsApp de este foro. Ambos enlaces están aquí en el chat del Zoom. Y bueno, los invito a dejar sus preguntas en el chat, a dejarnos comentarios en el Facebook, que los estaremos leyendo y compartiendo con nuestros ponentes. Así que, en principio, muchísimas gracias por acompañarnos todas y todos. Pues bien, esta sesión está dedicada a las vacunas. Sabemos muy bien que la cobertura periodística de estos tiempos no ha sido sencilla para nadie, ¿no? Y uno de los temas centrales es la cuestión de las vacunas. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar con dos especialistas en la materia. Nos acompañan Valeria Torres, quien es bioquímica clínica de Ecuador, tiene un máster en epidemiología y salud pública. Y por otro lado, nos acompaña Francisco Rossi Buenaventura, quien es asesor senior de la Fundación IFARMA, es médico, epidemiólogo y tiene una amplia experiencia en temas de salud pública internacional y especialmente en políticas farmacéuticas y de propiedad intelectual en el sector farmacéutico. Les doy la bienvenida a Valeria y a Francisco. Y bueno, esta sesión está planteada con base en preguntas y respuestas. Por eso es muy importante que nos compartan sus preguntas. Y bueno, yo les empezaré a hacer algunas preguntas que tenemos preparadas y al final de esta conversación empezaremos a tomar algunas preguntas por parte de ustedes. Entonces, quisiera partir quizás con un escenario muy general sobre dónde estamos. Y me gustaría preguntarte a ti, Valeria, un poco para saber de dónde vamos a partir. Que nos expliques muy brevemente cuáles son las vacunas que se están desarrollando actualmente, en qué tecnologías se basan, sobre todo para saber dónde se están haciendo, cuáles son las que parecerían más prometedoras, sobre todo para nuestros países de América Latina. Adelante. Muchas gracias, Valeria. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por tenerme en este panel. Espero que lo que les vaya a comentar sea de ayuda. En cuanto a las vacunas, hay un link que les quiero compartir en el chat para ver si es que lo pueden revisar conmigo. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. Entonces, esta página se llama clinicaltrials.gov. Si tal vez alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de revisarla, pues es muy útil porque ustedes pueden poner el ensayo clínico de su preferencia y lo que ustedes necesiten saber. Cuando ustedes le dan la opción, yo he buscado exclusivamente vacunas y COVID y yo lo puedo ver en una forma de mapa. Cuando ya lo tengo así en el mapa, entonces, por ejemplo, puedo ver que las 219, pues hay 54 estudios que están distribuidos en Europa, 44 en Estados Unidos, 14 en América Latina, 6 en lo que es Asia. Entonces, si es que yo quisiera saber, por ejemplo, en Rusia, simplemente tendría que acercar mi pantalla hacia la parte de Asia y vería que, por ejemplo, tengo aquí 4 y me va a salir más específicamente qué es lo que se está haciendo. Entonces, una vez que ya limito el país que yo quiero, me va a salir cuál es el título del estudio, cuáles son las condiciones, qué realmente es lo que se está haciendo y en qué lugares es lo que se está haciendo o a través de quién se está logrando eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay este estudio, el ensayo clínico para la eficacia, seguridad y la inmunogenicidad que tenga Gamcovid, que es una vaccine que tiene para COVID. ¿Dónde se está haciendo? Pues se está haciendo contra un placebo y además se está haciendo contra la vacuna. Yo lo puedo ver que se está haciendo en la Federación Rusa, en Moscú y todas las características de esto. Si yo quisiera aún más información sobre el ensayo clínico, pues simplemente lo hago clic y entonces tengo más información. ¿Cuál es la intervención? ¿En qué fase está? Esta, por ejemplo, está en una fase 3, la intervención, como les decía, de un grupo control y el grupo que tiene, que va a ser de hecho inoculado con la vacuna. Y me dice que, por ejemplo, aquí es un estudio randomizado doble ciego. Estas palabras son un poco más técnicas epidemiológicamente, pero no hay que asustarse. Randomizado significa que yo elijo los participantes aleatoriamente, los asigno en dos grupos y doble ciego significa que ni siquiera la persona que está a cargo del ensayo, ni los que van a administrar, sea el placebo o el agente biológico, saben quién es el que va a recibir, sea el placebo o sea el agente biológico. Entonces, todos esos detalles están en cada uno de nuestros ensayos clínicos y entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí dice cuál es el estimado de participantes. Son 40 mil participantes. Entonces, eso me va a decir cuándo van a completar. Piensan que para mayo del 2021. Entonces, aquí sé con absoluta certeza fechas, cuántas personas van a participar. Obviamente, mientras más personas haya, pues mucho más, digamos que segura es la información que nos va a proveer ese ensayo clínico. Si yo tengo, por ejemplo, la semana pasada, cuando yo visité esta misma página por la vacuna rusa, al hacer clic aquí, solamente tenía 33 participantes y yo decía, pero cómo, Dios mío, pueden sacar la gran noticia cuando yo sólo tenía 33 participantes. 33 participantes es nada para asegurar que una vacuna puede ser usada satisfactoriamente. Entonces, ustedes van a ver aquí justamente que se detuvo en la fase 2 y aquí me dicen, en la fase 1 fueron 9 voluntarios. En el grupo 2 fueron otros 9 voluntarios. El grupo 2 tiene 20 voluntarios más. Entonces, en realidad es un grupo muy pequeño y limitado de personas y por tanto había un periódico local que decía, Rusia ya saca la vacuna como si ya fuera ya mañana. Y me acuerdo que uno de los periodistas de otro grupo de periódicos locales me llamó y me dijo, mire, doctora Torres, ya tenemos la vacuna, ya todo es una sensación y yo quiero que usted me diga ya cuándo la podemos producir. Yo decía, no, yo no creo que la podamos producir mañana, primero porque hay muchas cosas en el intermedio y luego porque simplemente la han probado con 33 personas y yo al menos tengo que probar con grupos de etarios distintos, con grupos que tienen diferentes orígenes étnicos también y que también tienen diferentes comorbilidades. Si yo solamente intento el biológico que estoy tratando de desarrollar con 33 personas, que todas son caucásicas, que todos son mayormente, por ejemplo, podrían ser varones, que todos son sanos o que todos son militares, no estoy realmente haciendo una muestra comparativa con la realidad que tiene mi país o mi zona. Entonces, yo tengo que tener en cuenta también eso. De nuevo, mientras más, miles de personas, que es realmente la fase 3 de los estudios de vacunación, cuando tenga miles de personas, por ejemplo, en 60 mil personas, yo puedo tener un efecto adverso en 10 mil. Una de 10 mil personas desarrollará un efecto secundario que quizás las otras 50 mil no. Pero si yo no llego a un número tan grande, pues difícilmente voy a saber si es que en realidad tengo efectos secundarios que pueden ser realmente seguidos y que tengo la obligación como empresa o como grupo de estudio en reportar. Esta creo que es la parte más importante y donde ustedes pueden conseguir información totalmente fidedigna es en esta página. Para que no les tome por sorpresa que cualquiera puede decir, ah, si mañana ya tenemos la vacuna, pero ¿cómo? ¿Con qué datos? ¿Cómo es que lo lograron? Entonces, pueden venir acá, verlo por país, ver, por ejemplo, si ya se completó esta fase. Mira que dicen que justamente en agosto 12 del 2020 esto ya se completó. Es decir, que ellos dejaron en sus casi 33 personas de estudio y nada más. Entonces, eso significaría que realmente tendría que haber una tercera fase. Me imagino que deberían haber un tercer estudio donde yo pudiera ver en realidad el desarrollo cuando ya hay al menos mil personas, 10 mil personas, 60 mil personas, medio millón de personas. Eso es en cuanto a en qué estado están. Ahora, la matriz en cómo se pueden, voy a dejar de compartir la pantalla. La matriz en cómo se pueden dar las vacunas, hay varios. No solamente es inyección, no sé si tal vez alguien, cuando somos pequeños no nos acordamos, pero los que tenemos dijo sí, la polio es unas gotitas que nos ponen. Y con eso, de hecho, en África también se radicó la semana postada de polio. Y es una vacuna que ha tomado casi 50 años para que se radique totalmente la polio en todos los países, o que al menos no hayan más que uno o dos casos en determinados grupos que ya saben dónde hay brotes. Entonces, puede ser oral, puede ser una pastilla. De hecho, eso sería para nuestros escenarios rurales, sobre todo, no solamente latinoamericanos, sino de otras partes también de difícil acceso. Puede ser que sea una pastilla, una pastilla que pueda tener un arbovirus, que normalmente es lo que puede utilizarse. Puede ser esa la matriz, si es que lo lograra, para que la estabilidad no dependa de una cadena de frío. Porque las cadenas de frío son más complejas de llevar, obviamente, yo tengo que asegurar por cada lote, que cada lote que yo esté creando, llegue a menos 80 o menos 20 o a la temperatura que sea necesaria, hasta, por ejemplo, en el caso de nosotros, hasta Ispingo, Tiputín y Tambococha, que es una región muy delimitadita en el oriente ecuatoriano, que está a unas tres horas de embarca después de haber llegado a la capital de la provincia. Entonces, todo eso yo también lo tengo que tomar en cuenta el momento en que yo voy a decir, ah, si voy a elegir esta vacuna para mi país, para mi región, y tengo que tomar en cuenta si tengo la logística para poder hacer todo eso. Entonces, de preferencia, normalmente lo que se ha hecho en otras vacunas, como la más básica para la viruela que fue por el doctor Edward Jenner, había sido simplemente coger una muestra de unas ganaderas, porque eran todas mujeres, que habían estado en contacto con una cepa de viruela, pero vacuna. Entonces, a ellas no les daba viruela. Y entonces, lo que hizo él fue decir, bueno, si a ellas no les da viruela, es porque algo por ahí debe haber, que también les ayuda a ellas a no tener. Y es exactamente un virus parecido a la viruela, pero vacuno, que te inmuniza para que tú no tengas viruela. Y así más o menos fue la vacuna, la vacuna de la viruela, que en realidad es simplemente la inmunogenicidad que desarrollaron esas mujeres, que les permite hacerle frente también al virus de la viruela humana. Y entonces, así se fue pasando, del suero en suero en suero. Y me acuerdo que creo que la historia es que a un grupo de niños huérfanos los mandan inoculados ya con este suero y los mandan acá hasta América porque no había cómo transportar la vacuna. Y a través de ellos, pinchándolos, 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 es que logran traer acá el suero para poder seguir vacunando. Eso, claro, les estoy hablando casi del 1800 o algo. Entonces, obviamente no hay ningún desarrollo de tecnología hasta ahora. Y la otra forma, ahora hay mucha más tecnología, obviamente. Y lo que se hace es coger unos arbovirus que pueden transmitir cierta información, a pesar de que son virus, no nos hacen nada a nosotros, sino que simplemente llevan una información para que las células que están encargadas de poder hacer la inmunogenicidad, que generan inmunoglobulinas a través de los linfocitos C o de los linfocitos B. Entonces, pueden hacerlo de esa manera. Y llevan la información, crean o generan una respuesta muy parecida a lo que podría ser el virus per se, pero solo con esta pequeña parte del coronavirus. Es como una bolita que tiene muchas cositas que le salen. Entonces, esta proteína de acá es la particular y yo le puedo poner esta pequeñita proteína de aquí al arbovirus y ponerla como para que genere una respuesta inmunogénica. Eso es más o menos. Levemente, porque es muy complejo realmente contestar la pregunta. Yo sé, fue una de las preguntas más complejas porque es prácticamente resumir todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Las diferentes tecnologías que, como bien dices, no es lo mismo utilizar proteínas, a utilizar vinos atenuados, utilizar vinos inactivados, etcétera. Y también, dependiendo de eso, también requerirán cosas más específicas en cuanto a su evaluación. Como bien dices, hablaste de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, que serían las fases generales para asegurarse de que una vacuna es eficaz y segura. Y, por otro lado, hablaste de muchas cosas que ojalá tengamos tiempo para platicar. El caso de la vacuna rusa, que es un tema bien interesante y que nos lleva un poco a cuestionarnos si la rapidez a veces vale más que la seguridad y la eficacia. El acceso, ¿no? El transporte, cómo nos aseguramos de que esta vacuna llegue a los lugares más vulnerables de nuestros países. Vamos a ir tocando todos esos temas si nos da tiempo y si no, ojalá que podamos tener más conversaciones y más seguimiento de este tema. Pero quiero ir con Francisco porque yo creo que uno de los temas que va junto con pegado, como decimos en muchos de nuestros países, que tiene que ver con la vacuna es quién le pertenece, ¿no? Si es al país, a la empresa, a la institución que invierte en su desarrollo o quien la produce, por ejemplo. Y eso tiene que ver claramente con temas de propiedad intelectual, que es algo que tú manejas muy bien, Francisco. Entonces, te quiero preguntar, cuáles son las implicaciones de las patentes y la propiedad intelectual para crear nuevas vacunas y también para asegurar el acceso de estas vacunas para las vacunas. Ahí nada más abre tu micrófono. Se nos fue, se nos congeló Francisco, así que voy a seguir con Valeria. Sí me ves, ¿verdad, Valeria? Si me ves y me escuchas. Voy a prender la cámara y la apague solamente para mejorar la conexión. Ok. Bueno, pues si quieres en lo que vuelve Francisco, seguimos un poco ampliando esta perspectiva que nos has contado. Actualmente, pues se encuentran que serán más de 40, pues no sé si más de 40. Lo último que chequé en el New York Times Vaccine Tracker era justamente, ¿no? Como alrededor de 40, más de 40 vacunas en alguna de estas fases de desarrollo. Nueve de ellas, según los últimos reportes, están en la fase 3, las cuales, pues bueno, serían las más cercanas a tener un nivel aceptable de eficacia, ¿no? Pero quisiera preguntarte, ¿qué podemos saber sobre su efectividad? ¿Hay suficiente información para saber qué tan efectiva podría ser la vacuna o las vacunas contra COVID-19? O aún sigue siendo incipiente para saber, por ejemplo, la forma de aplicación, ¿no? Ya nos contaba si va a ser pastillas, inyecciones, etcétera. Si va a ser una dosis o dos dosis cada año. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué información tenemos para ya poder tener o acercarnos a tener una posible respuesta? Yo creo que en realidad, esta es una opinión muy personal mía, creo que nos falta tiempo. Los procesos de vacunas en realidad llevan entre 5 y 10 años. Lo estamos viendo en pasos sumamente acelerados, gigantescos. Tener una vacuna, ya empezar ensayos clínicos en apenas menos de seis meses es algo titánico, en realidad algo que hay que aplaudir de parte de la comunidad científica y que hay que agradecer también a la parte tecnológica porque ha permitido que los científicos puedan compartir todos sus trabajos, sus ensayos, sus escritos a través de toda la comunidad científica. Entonces, en un esfuerzo mancomunado han logrado hacer lo que están haciendo y sin embargo, seguimos viendo ciertas cuestiones egoístas, ciertas cuestiones de cada cosa, cada país quiere hacer lo suyo. Pero en realidad lo que yo veo es que va a faltar un poco de tiempo más para justamente evaluar la respuesta inmunogénica. Por ejemplo, la vacuna para la hepatitis B y A, luego de mucho tiempo se descubrió que en realidad después de 10 años uno tiene que volverse a vacunar. Pero ¿cómo descubres tú que tienen que pasar 10 años para que te tengas que volver a repetir el esquema de tres vacunas? Pues simplemente tienes que dejar pasar esa misma cantidad de tiempo y evaluar a todos tus integrantes para ver si es que en realidad siguen manteniendo esa misma respuesta de inmunogenicidad que desarrollaron con las tres primeras dosis. Entonces, ¿los va a faltar tiempo? En realidad creo que va a ser algo que necesitamos ir evaluando a la par. Es decir, hay un tiempo cuando tú estás desarrollando ensayos que, por ejemplo, pasas de fase 3 a fase 4. En fase 4 te pueden decir, bueno, si en realidad usted pasa todos los estándares de calidad, es seguro, es eficaz, siga probándolo, pero no deje de seguir registrando todos los defectos adversos, todos los defectos secundarios y evalúe a sus pacientes para ver qué pueden estar desarrollando. Entonces, creo que eso es algo que lo vamos a tener que hacer a la par. No va a ser como en ocasiones anteriores que decíamos, ah, ya completamos esta fase, pues entonces ahora sí la vamos a comercializar, sino que va a ser un camino conjunto en el que vamos a seguir descubriendo cosas porque, como digo, es muy corto el tiempo para poder decir si en realidad con la vacuna se puede al menos desarrollar una inmunogenicidad que dure un año o dura seis meses porque no ha pasado ese tiempo. Hay pacientes que, primero, algunos de los pacientes donde yo trabajo no tienen una respuesta de anticuerpos, tuvieron por PCR positivo, no tuvieron una respuesta antigénica, por lo tanto ellos no van a estar realmente protegidos inmunológicamente hablando. Y habrán otros pacientes a los que les dura tres meses o dos meses, entonces todo dependerá de qué tanto vayamos evaluando a esos pacientes que reciben la vacuna. Pero lo que sí necesitamos estar conscientes es del tiempo. Claro, y es interesante que de pronto en estas ansias de tener una vacuna, en estas ansias de tener una respuesta, mucha gente puede pensar por qué tarda tanto una vacuna, cuando en realidad lo que estamos viendo es tiempos récord, quizás inédito en la velocidad en que están pasando estas pruebas y en la cantidad de gente que está invirtiendo en desarrollarlas. Francisco, qué bueno que ya volviste. Bienvenido otra vez. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que te había hecho, pero tenía que ver con patentes. ¿Cuáles son las implicaciones de las patentes y la propiedad intelectual para crear nuevas vacunas y para ponerlas accesibles a la ciudadanía? Pues a ver, yo creo que para hacer una respuesta un poco breve y pues por supuesto agradecer esta invitación y ensayar una respuesta corta, yo creo que lo que nos está pasando tiene mucho más que ver con asuntos de política y de economía. De economía política tenemos a los países, entre comillas, líderes, viendo a ver cuál va a ser el primero en mostrar un liderazgo para ofrecer una vacuna y con esto se mezcla el interés de muchas empresas de hacer lo que se podría llamar el negocio del siglo, pero pues apenas estamos empezando el siglo, entonces uno no sabe si va a ser el negocio de este siglo. Por lo menos de la década que está empezando es muy probable que sea el negocio más importante. La empresa y el país que tenga la vacuna o que tenga un tratamiento eficaz para el COVID-19, para la COVID-19, va a haber hecho el negocio de su década. Y a ver, para entender un poco cuál es el problema que estamos enfrentando por culpa de la propiedad intelectual que es más peligrosa que el virus, en mi opinión, habría que mirar el ejemplo de lo que nos pasó con medicamentos, porque con vacunas la cosa tiene algunas diferencias que después voy a tomar un par de minutos para, o menos de dos minutos para mencionarlo, pero con medicamentos lo que nos pasó con respecto a las patentes y específicamente nos pasó con el VIH, que fue la primera pandemia de que tenemos noticia, esa fue el siglo pasado. Lo que nos sucedió es que, a ver, una precisión, patentes para medicamentos o para vacunas no hemos tenido siempre y sobre todo no teníamos en los países en desarrollo. En el año 95 que se creó la Organización Mundial del Comercio, todos los países, especialmente los países en desarrollo, que es la manera elegante de ponerle nombre a los países pobres, los países pobres fuimos obligados a otorgar patentes para medicamentos a cambio de formar parte del comercio internacional. Para que a Ecuador le compraran bananos, o atún o mariscos, o a Colombia le compraran café, o a Venezuela le compraran petróleo en el mercado internacional, con las ventajas del libre comercio, fuimos obligados a otorgar patentes para medicamentos que ninguno de nuestros países en América Latina otorgábamos. Y hoy todos otorgamos, porque fue una imposición entre otras cosas de los países ricos. Y lo que nos pasó con las patentes para medicamentos para el VIH, pues tiene varios elementos, pero me gustaría resaltar especialmente cuatro. El primero es que ya el interés por encontrar una cura para el VIH o para el SIDA ya no era un problema de los científicos ni era un problema de la humanidad. El que quisiera embarcarse en esa aventura tenía la obligación de buscar mecanismos de proteger la información de la investigación que estaba haciendo, porque podía, si mantenía el secreto de su investigación, solicitar una patente. Entonces, la investigación científica en salud, que antes era una actividad compartida y era muy dirigida desde el sector público, se sectorizó, se fragmentó. Y hoy lo que estamos viendo es que hay 250 instituciones o empresas o instituciones y empresas, universidades y empresas, que están haciendo cada una su trabajo. No lo comparten con el vecino porque si lo llegan a compartir ya no pueden obtener la patente. Y si no obtienen la patente, ese trabajo que hicieron no queda protegido y no es negocio. Esto es gravísimo. El secretario general de las Naciones Unidas en abril de este año dijo que este es un problema de la humanidad, que la humanidad debería enfrentar como especie. Todos deberíamos tomarnos de las manos y ver qué podemos hacer para que todos salgamos del problema. La respuesta de los gobiernos de los países ricos, la respuesta de las empresas que están trabajando en los países ricos, con pocas excepciones, es que este no es un problema de la humanidad. Este es un negocio en el que cada uno va a buscar su respuesta. Vamos a competir por cuál es la mejor y vamos a salir al mercado de una manera que lo que estamos haciendo es mucho más demorado, es muy ineficiente, duplica muchísimos esfuerzos y nos está saliendo carísimo. Digamos que si uno pensara que esto es un problema de la humanidad y que todos los recursos son los recursos de la humanidad para resolver un problema común. No es el caso, no fue el caso con VIH y no es el caso hoy con la discusión de la vacuna. El segundo problema es que si todo el mundo tiene que hacer ese esfuerzo para desarrollar el producto para el VIH o la vacuna para la COVID-19, espera que por ese esfuerzo que está haciendo pueda obtener una remuneración que esté muy por encima del costo de producción. Y esto lo que significa es que cualquiera que sea el resultado no va a ser un esfuerzo. Es muy famosa la historia de casualmente la vacuna de polio de Jonas Salk cuando él desarrolló la vacuna y la sometió a evaluación y le preguntaron ¿Usted por qué no la patenta? Que esto es un descubrimiento muy importante y patentarlo puede ser un buen negocio para su país y para usted. Y la respuesta de él fue, mire, eso sería como patentar el sol. Esto es algo que necesita todo el mundo y a mí ni se me ocurre que lo pudiera patentar. Hemos evolucionado mucho desde esa época de Jonas Salk y hoy por hoy la capacidad de la ambición que han desarrollado de estas industrias es muy superior a la que tenía el señor Salk pero él tenía un interés investigativo y hoy por hoy a esto se suman intereses políticos y económicos que era mi primera nota. El tercer resultado, el tercer problema que nos trajo este modelo de desarrollar nuevos medicamentos o nuevas vacunas fue el hecho de que ahí finalmente de lo que se trataba era de conseguir inversionistas para que el desarrollo de un producto pudiera captar muchos recursos y luego devolverle a esos inversionistas una ganancia no digamos razonable. Por supuesto que no. De lo que se trata es que si hay un producto nuevo que sirve para el VIH, yo no lo voy a vender a dos o tres o cinco veces el costo de producción. Lo voy a vender a cien veces el costo de producción de manera que yo pueda atraer inversionistas y le pueda después devolver a los inversionistas una cantidad de dinero que justifique que inviertan conmigo y no que inviertan en el banco o que inviertan en la industria del plástico. Eso significa que los nuevos descubrimientos, los nuevos medicamentos, nos pasó con VIH, nos pasó hace muy poco con la hepatitis C, nos está pasando con las discusiones de precio de las vacunas para COVID-19 carísimos. Y esto marca brutalmente la diferencia entre el norte y el sur. Y si ustedes observan la información que sale en los periódicos todos los días, esta es una discusión entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón. Y pare de contar. Ninguno de los ministros de salud, ninguna de las industrias de nuestros países está siendo invitada ni siquiera a escuchar estas noticias. Esto es el norte para el norte y por el norte. Nosotros, en un modelo basado en propiedad intelectual y en un esquema de innovación basado en altos precios y en este esquema de secretismo y de fragmentación, esto es para el norte. Nosotros somos invitados de piedra con el agravante, especialmente para los países de ingreso medio, de ingreso medio-alto, de ingreso medio-medio y de ingreso medio-bajo, que ya nos clasificaron. Nosotros somos los últimos de la lista, porque lo que están acordando los países del norte, las empresas del norte y la aparición, que es otro actor que cuenta mucho en esta discusión, donde se llama la filantropía capitalista, Billy Melinda Gates, Fondo Global, Unitei, de este tipo de esquemas, Gavi, por supuesto, COVAX, por supuesto, con el apoyo de la OMS, lo que tienen previsto es que el primer millón de vacunas se queda en el país que lo produjo, los 100 millones siguientes para el resto de la población de los países ricos, y los 100 millones que sigan se irán para los países más pobres en África, en África, en Asia, pero particularmente en África, donde van a ser regaladas. ¿A quiénes les van a llegar de últimos? ¿Y a qué precio les van a llegar? A los países de ingreso medio. Y especialmente los de ingreso medio-alto y medio-medio, que son la mayoría de los latinoamericanos, nos va a tocar pagar el mismo precio que el norte, pero esperar a ser los terceros en la fila. A ver, esos eran los elementos. Solamente me gustaría agregar que, aunque para el caso de vacunas, el tema de las patentes no había sido crítico, y las empresas productoras de vacunas en la historia de la humanidad no eran las empresas farmacéuticas. Eso es muy reciente. La primera vacuna que yo recuerdo en la que intervino una empresa farmacéutica fue la vacuna del BPH, que, entre otras cosas, rompió la historia de las vacunas. Cuando yo estudié salud pública, de eso hace bastante tiempo, fue en el siglo pasado, pero todos los aquí presentes somos del siglo pasado. Todo es democrático, a todos te acompañamos. Pero en esas épocas, hace 30, 40 años, uno aprendía que una vacuna era una intervención masiva de bajísimo costo. Y, en general, las vacunas nunca se produjeron, incluso las empresas que tenían un ánimo de lucro, por supuesto, pero no el ánimo de lucro que han demostrado tener las empresas farmacéuticas. El salario del gerente de una empresa farmacéutica puede estar del orden de los 300 mil dólares mensuales, pero sus ingresos son el triple por el resto de comisiones y de ganancias adicionales que obtienen. Y esto ya significa que es otro nivel, otro tipo de empresa, un nivel de ambición brutal que hace que la aparición de este tipo de empresas en la discusión de vacunas haya cambiado por completo el panorama y estamos hablando de vacunas de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, de Pfizer, etc., 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 que no era la historia. La vacuna del BPH fue la primera vacuna que yo recuerdo que costaba más de un dólar. A Colombia esa vacuna llegó a 300 y tantos dólares por paciente. Una vacuna de 300 dólares, y fue una discusión muy fuerte en Colombia, sé que también lo fue en Ecuador, una vacuna de 300 dólares no encaja en la definición de una intervención masiva, porque es un costo que no se compadece con la lógica de una intervención masiva en salud pública. Y es el problema que hoy estamos enfrentando en esta estrechísima relación que estamos teniendo entre temas políticos, entre temas económicos y la irrupción de estas industrias farmacéuticas cuya cercanía con las patentes y la propiedad intelectual es parte del problema que, bueno, nos tiene donde nos tiene y nos tiene muy preocupados, pues porque hay vacunas de 30 dólares, de 60 dólares, 14 dólares, que 14 dólares para una vacuna en un país de 7 millones de habitantes, hagan ustedes la cuenta. Bueno, voy a volver contigo porque además del escenario tan preocupante que nos está pintando, nos gustaría saber algunas alternativas específicamente para los países en la región, si va a ser mano de obra solamente o hay alguna ruta de una actitud, un comportamiento mucho más activo. Pero quisiera antes pasar con Valeria y aprovecho una pregunta que nos están haciendo porque se conecta muchísimo con lo que quiero preguntar. Nos pregunta Sheila Mosquera, ¿qué hay de cierto que a través de una vacuna nos pueden controlar genéticamente al implantarnos un microchip y como consecuencia no podemos tener emociones en el futuro? Mencionaron a Bill Gates. Y mi pregunta, digo, puedes contestar esa claramente, pero mi pregunta es, en ese sentido, estamos inundados de información, sobre fármacos, sobre vacunas, no en todos los casos información correcta, no en todos los casos información precisa con evidencia científica. Y claramente nosotros como periodistas, nosotras como periodistas, tenemos una responsabilidad mayúscula, ¿no? En la forma en la que comunicamos, o en la forma en la que comunicamos mal o que eso puede propiciar algunas confusiones o alarmismos innecesarios. Entonces yo quiero preguntar, Valeria, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los mensajes clave que todo, toda periodista debería tener en el momento en que tiene que escribir o tiene que contar historias sobre vacunas? Sí, creo que la cuestión fundamental es justamente no hacer eso. Ese es el mejor ejemplo de que no tengo que hacer, no fomentar esta clase de noticias. Obviamente creo que hay mucha ciencia ficción que está por detrás de eso, en una cuestión un poco más cultural, un poco más de cómo la gente se comporta. O sea, hemos llegado a un punto en el que, como dice Francisco, hay una brecha gigantesca, pero no solamente hay la brecha económica, hay una brecha entre el conocimiento de la salud y la ciencia y todo lo demás. Entonces hay muchas veces que cuando, por ejemplo, no tengo nada en contra de los médicos, de hecho alguna vez estudié medicina, pero cuando escuchamos médico lo imaginamos inalcanzable, algo sumamente lejano de un ser superior que logró en el número cantidad de años, que no digo que no, pero no es un ser inalcanzable. Ese conocimiento debería estar un poco más socializado. No debería ser algo así, que nosotros lo consideremos inalcanzable, supremo, sino que debe estar en el alcance de la población en general. Por ejemplo, porque estamos en el 2020 recién empezando a enseñarle a la gente a lavarse las manos. Lavarse las manos viene desde casi el 1800, cuando descubrieron que a lavarse las manos las mujeres en el puerperio dejaban de morir, tanto como si no se lavaran las manos. Entonces hay esa clase de cosas que es una falla en la educación, en todos los sistemas educativos, no solamente del primer mundo, ni de los países en días de desarrollo, sino de todas las de educación. No hay un acercamiento para un autocuidado en la salud. La salud no es solamente si estoy enfermo, la salud es que como, la salud es si hago ejercicio, la salud es si es que en realidad me cuido mentalmente de las cosas que me están haciendo daño y tengo las herramientas para enfrentarlo. Todo eso es salud, es tener una vida digna que yo pueda seguir viviendo. Entonces si yo no aprendí desde chiquito lo que es la salud, es muy complejo que después cuando yo sea adulto tome decisiones acertadas, primero acerca de mi salud y luego pueda acatar disposiciones de salud colectiva. Por ejemplo, el uso de la máscara, el uso del lavado de manos, de alcohol gel, o que yo no me tenga que reunir con personas. Creo que esto es algo que pasa en todos los países, no solamente en los países de vías de desarrollo, sino también en los países como en Alemania, que la semana pasada tuvo una protesta porque estaban en contra de que se use mascarilla en lugares públicos y de conglomeración de personas. Entonces no es una cuestión solamente de países en vías de desarrollo o no, es una cuestión de todos. Entonces seguir alimentando ciertos, digamos, mitos, no está bien, primero porque generamos aún más desconfianza. Si ya no confiamos de por sí muchas veces y hay otras cuestiones también detrás de etnias, puede ser de grupos, por ejemplo, en Estados Unidos hay un fuerte resentimiento de los afrodescendientes versus los ensayos clínicos, porque hubo un ensayo particular, por ejemplo, de sífilis, donde se dejó morir a muchos afrodescendientes con síntomas de sífilis solamente para ver qué pasaba. Entonces esta clase de cosas, si bien es cierto, a veces pensamos que no suceden, pero sí han sucedido porque antes no había tantas regulaciones y esa es la ventaja de ahora tener muchísimas regulaciones y eso es lo que nos va a permitir que la gente siga confiando. Pero tenemos estas cuestiones culturales por atrás que también tenemos que tener mucho cuidado. De hecho hay mucha gente en países en vías de desarrollo que forman comunidades antivacunas y eso no beneficia en absolutamente nada a nadie. Por el mismo hecho de que si yo no vacuno, porque yo creo que es mi derecho no vacunar, significa que otros niños que no pueden vacunarse o que no tienen acceso a la vacuna, porque por ejemplo, puede ser como dijo Francisco, la vacuna es demasiado cara como para que yo la pueda poner, entonces yo estoy en riesgo. Si yo voluntariamente decido no vacunar, de por ejemplo la polio que la acaban de erradicar en África, eso simplemente significa que soy un potencial vector para ser contagiado, que pueda contagiar a más personas. Entonces eso es algo muy delicado. Claro, quisiera ahí hacer una pregunta específica, pero antes quisiera pasar con Francisco y son básicamente nuestras dos últimas preguntas. Entonces les voy a pedir que sean lo suficientemente breves para que nos alcance a escuchar a los dos y además con las dos últimas preguntas. Y es para ti, Francisco, pues un poco pensando en lo que ya nos contaste, el panorama poco positivo que tenemos enfrente. Probablemente una de las preguntas más comunes que puede hacer la gente respecto a las vacunas es cuándo va a estar disponible para mí, para mi país, para mi familia. Y estas ansias, bueno, de saber, ya dijimos, se alimentan de que los medios están incesantemente promoviendo ideas o noticias de que ya está lista, ya se está produciendo en tal lado, ya como el caso de la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que ya la va a producir México y Argentina. Y eso para la gente puede suponer que ya está disponible para mí. Entonces, ¿cómo es que se puede abordar ese problema que nos planteabas del negocio, la necesidad de tener ganancias a costa de las personas? ¿Cómo eso se contrasta con la necesidad, que es tener acceso universal para todos y todas? Entonces, ¿cómo se puede garantizar esta distribución equitativa, principalmente en los sectores más vulnerables de América Latina? Bueno, lo primero que quisiera decir es que, por desgracia, uno de los problemas que hablábamos antes de iniciar esta conversación es el nacionalismo. Este problema, que es un problema de toda la humanidad, ya tenemos 25 millones de personas contagiadas contadas, probablemente pase de 200 millones, quizá más. Entonces, este problema, cada país lo está resolviendo como si fuera un problema nacional, como si los virus estudiaran la constitución y la ley de cada país y respetaran al gobierno de cada país. No digo nada más porque todos ustedes se hacen cargo. Pero hay varias opciones. China ofreció una de sus vacunas, creo que son tres las que está en este momento enviando para fase 3, ofreció que una de ellas, en caso de que funcione, que es lo que nos falta por establecer, ya se explicó esto en qué consiste, esta vacuna sería entregada a cualquier país que la quiera producir sin costo, es decir, China la regalaría como un logro de la humanidad y de la ciencia para uso de toda la humanidad. Pero esta vacuna se produciría en los países que sean capaces de producirla. Los países que son capaces de producirla en nuestra región se pueden contar con los dedos de una sola mano. México, Argentina y Brasil han hecho ya acuerdos con AstraZeneca, con otros laboratorios para producir para su país. han ofrecido producir para la región ninguno de nuestros gobiernos, no voy a hablar mal de los gobiernos, ese es un patrimonio que tiene cada ciudadano de hablar mal de su gobierno, es un derecho inalienable, pero yo no sé si sea posible que lo estén haciendo peor. De hecho, en Colombia estamos tratando de promover que se revise la capacidad de producción de vacunas que Colombia tuvo, que Ecuador tuvo y que para finales del siglo pasado muchos países resolvieron que no producían más para generar esta especialización y esta eficiencia que el sector privado tiene y que el neoliberalismo global y la globalización nos trajeron problemas para vacunas y para medicamentos. Tenemos desabastecimiento de medicamentos en muchos países por causa de esta historia. También hay un desarrollo de una vacuna que inicia fase 3 en Cuba, que es una información que no se ha divulgado mucho, pues porque Cuba es comunista y estamos en una hegemonía de derecha especialmente en América, especialmente en América del Sur, caso en el cual ni pensar en una vacuna cubana, pero hay varias opciones, pero todas pasan porque el país desarrolla su capacidad de producción. Si, por ejemplo, mi país, Colombia, no se ocupa de desarrollar su capacidad de producción, y tampoco hace un acuerdo con Argentina, con México o con Brasil, que ya tienen la capacidad y probablemente van a producir unas vacunas, pues lo que va a suceder es que seremos los terceros en una serie de grupos de países a los que les va a llegar la vacuna. Y ser el tercero puede significar retrasos de más o menos un año. Uno ya se imagina lo que va a pasar y es que el presidente de la República, los congresistas y la gente con dinero va a viajar a un país donde la pueda comprar de su bolsillo y se la va a hacer poner de su plata y eso va a significar que la vacuna va a llegar primero a los ricos, de los países ricos, después a los ciudadanos de los países ricos y después a los ricos de los países pobres. Y algún día a los pobres de los países pobres. No es un panorama muy alentador, pero es lo que yo creo que va a suceder, a no ser que confiemos en vacunas hechas con ciencia abierta y con un esquema colaborativo y desarrollando la capacidad de producción local. Perfecto. Pues estamos ya por cerrar. Estamos esperando sus preguntas, sus últimas preguntas en realidad, porque tenemos poco tiempo, pero me gustaría plantearles dos últimas preguntas a Valeria, porque ya lo estaba mencionando un poco en relación a la aplicación de las vacunas y este movimiento antivacunas que quizás América Latina no ha tenido tanto impulso como en otros países como Estados Unidos, pero es cierto que existe y que podría significar enormes riesgos y enormes desafíos cuando la vacuna o las vacunas estén disponibles. La pregunta es, no solamente basta con que exista la vacuna, sino que la gente decida aplicarse. Entonces, ahí Valeria, te quisiera preguntar, pues, ¿cuáles son los riesgos que implica un movimiento antivacunas o mucha gente que decida no ponérsela para el control de una enfermedad como la que se llama? Ya. Uno de los riesgos que yo creo que también hay que considerar más verdad el hecho de que puedan decidir o no o que puedan contagiar o no a otras personas es el hecho de que todavía no sabemos a largo plazo el comportamiento del coronavirus. Si bien es cierto, es un virus con base ARN, no sabemos si después de N número de mutaciones o de N número de años de estar entre nosotros pueda mutar. Y el hecho de que no podamos tener vacunados masivamente, como dijo Francisco, es una campaña masiva. No me sirve a mí que estén solo 10 mil de 17 millones de ecuatorianos, por ejemplo. Eso no sirve, no tiene ningún sentido. Para eso, preferiblemente, no hago nada, porque si solamente voy a vacunar a menos del 1% de la población, pues entonces, ¿para qué gasto la plata en eso si es que en realidad no va a ser tan efectiva? La idea de una vacuna es llegar al menos al 95% de una población para que tenga una efectividad. Si yo no llego a ese número, no me sirve de absolutamente nada. Puedo tener, por ejemplo, en el caso de la polio, cepas salvajes de polio que pueden no ser efectivas con la vacuna y eso significa que aunque yo esté vacunado, no estoy vacunado contra esa cepa y por tanto me puede dar polio. Entonces, la magnitud del problema que se puede generar en el momento en que hay un gran porcentaje de la población que no puede acceder o que decide voluntariamente no acceder, que además eso es un atentado frente a los derechos de la salud de las otras personas que les rodean, pero si es que deciden en un gran número no acceder o no pueden acceder, entonces significa que el problema no es solamente de esa persona. El problema es de todos nosotros y volveremos a cero otra vez para tratar de encontrar otra vacuna que vaya dirigida específicamente a esa cepa y ya no a la cepa anterior. Entonces, es más o menos como la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe la tengo este año, pero si no me la pongo el siguiente año, pues entonces me da gripe. H1N1 o me da H3N1, etcétera, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante y por eso también está esto ligado a la seguridad y la efectividad que puede demostrar la empresa farmacéutica o las universidades o las asociaciones que se están dando entre empresa pública, privada o universidades públicas y privadas con farmacéuticas. Si yo no demuestro que realmente no tengo efectos secundarios y efectos secundarios yo no estoy hablando solo del dolor, del pinchazo porque eso va a pasar. Si es que con pinchazo me va a doler, voy a tener quizás un poco de eritema, quizás un poco de dolor, quizás un poco de dolor de cabeza. Estamos hablando de efectos secundarios graves, por ejemplo, que se pueda gangrenar todo el brazo, que por ejemplo a partir de la vacuna me dé una boblejía, por ejemplo, o sea, casos graves que puedan estar realmente evaluados, vistos y que yo como empresa tengo la obligación de demostrar que no es así, garantizando la efectividad de la vacuna y lo otro es justamente en esa efectividad es garantizar por cuánto tiempo. Yo le estoy vacunando pero esto le va a durar seis meses. En seis meses tiene que volver o en dos años tiene que volver o en cinco años tendrá que volver y lo mismo será. No puedo solamente vacunar a los 10 mil primeros con los que empecé sino que tengo que vacunar a los 17 millones de ecuatorianos lo más rápido que pueda en tiempos récord. Entonces ahí, por ejemplo, la atención primaria en salud es fundamental que vayan enfermeros o técnicos en salud de puerta en puerta vacunen, vacunen, vacunen y así vayan por barrios en sectores todos en el mismo tiempo y se pueden hacer en esfuerzos pero gigantescos y eso es lo que necesitamos. No solamente como dijo Francisco es una cuestión mía porque ya no es una cuestión solamente de una persona. Vimos qué tan rápido se pudo haber desplazado desde China hacia otros países porque estamos interconectados. Nos guste o no, viajarán de aquí de Ecuador a Colombia de Colombia a Madrid de Madrid a Inglaterra de Inglaterra a Tailandia a cualquier país del mundo en menos de 24 horas en 48 horas. Entonces tampoco nos sirve que solamente un país o una región logre alcanzar la meta de una vacunación masiva sino que tiene que ser un esfuerzo mancomunado para poder lograrlo. Lamentablemente acabamos, nos acabó, se nos fue el tiempo ya una hora de conversación pero ha sido tan interesante que la verdad es que yo quisiera postergarlo más. Muchísimas gracias, yo quisiera quedarme con, bueno, yo me quedo con tres ideas importantes. Uno es, bueno, que las vacunas ya nos lo dijeron regularmente tardan mucho tiempo, alrededor de 10 años y probablemente este es el primer momento en la historia en la que se está haciendo un esfuerzo pues descomunal para desarrollarla en el menor tiempo posible, ¿no? Hace poco tiempo hubiera sido increíble que en menos de ocho meses tuviéramos tantas candidatas de vacunas, ya tantas en fase 3 y sin embargo lo estamos viendo, entonces creo que eso es importante para darle el mensaje a la gente que estamos en el camino y en tiempos récord, ¿no? La segunda idea que no lo mencionamos pero yo creo que hay un elemento ahí bien importante es que las vacunas no se hacen necesariamente, no se hacen para eliminar el virus, sino, bueno, no significa que cuando aparezca una vacuna el SARS-CoV-2 va a desaparecer, ¿no? Creo que hay que acostumbrarnos y acostumbrar a las audiencias a que vamos a seguir viviendo con el virus y pensar que las vacunas van a ser la forma en la que podemos prevenir la enfermedad y evitar más que demoran. Y finalmente la tercera idea es que, bueno, no importa que se tenga la mejor vacuna del mundo si no llega a la gente, si no se distribuye de manera equitativa, accesible y a costos bajos de manera que la gente de cualquier lugar pueda tener acceso, cosa que se complica bastante con todo el escenario que nos contó Francisco y sin embargo puede haber alguna ruta, yo lo pienso mucho en la parte de los periodistas, las periodistas, ¿no? La forma en que se comunica también puede empoderar a las personas para que las personas sean también una forma, una ruta para exigir que sus gobiernos se hagan cargo de esta distribución de este acceso universal. Entonces, bueno, pues ojalá que nos haya servido a todos y todas para mejorar nuestras coberturas, para plantear y para pensar en nuevas historias y seguir discutiendo sobre estos temas. Yo les agradezco muchísimo a Valeria, a Francisco por sus valiosas aportaciones, gracias de nuevo al Centro Internacional de Periodistas y a la Red Internacional de Periodistas por hacer este espacio de discusión y de reflexión por organizar este foro y bueno, les recuerdo que pueden seguir en redes sociales a estas dos redes y o sumarse a los grupos de WhatsApp o a los grupos de Facebook que ya tienen. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, a todas las que nos siguieron, hasta la próxima.